El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio contará con el respaldo de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias para la puesta en marcha del proyecto del Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico Municipal. Para ello, en la mañana del pasado lunes, su director general, Miguel Ángel Clavijo, mantenía una reunión con la concejala de Patrimonio Histórico y Archivo, Ana Hernández, la cual acudió al encuentro acompañada del técnico del Archivo, Emilio Sánchez, en representación del equipo redactor del proyecto que forma junto a Eduardo Rodríguez y Pino Medina. La idea de esta Dirección General es acercarnos al municipio de Ingenio y firmar allí junto con el alcalde este convenio que va a marcar una línea de colaboración muy estrecha y además, no le voy a ocultar que estamos muy satisfechos con la política patrimonial que se está haciendo ahora mismo en el municipio. Con este acuerdo, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria confirman su contribución financiera con 16.000 euros y 24.000 respectivamente, en una iniciativa pionera en el municipio de Ingenio que intenta dar respuesta a la necesidad de un espacio donde se articulen todo un conjunto de actuaciones encaminadas a la defensa, protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural del municipio. En este caso, pues con mucha, mucha predisposición por parte de ellos, hemos conseguido que definitivamente en poco tiempo se firme este convenio y nos traigamos 16.000 euros del Gobierno de Canarias para este centro de interpretación. El Centro de Interpretación de Patrimonio Histórico Municipal de Ingenio representa la propuesta del Ayuntamiento de Ingenio y de su grupo de gobierno del desarrollo de una intervención patrimonial entendida como un conjunto de actuaciones encaminadas a conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos adecuados a las exigencias sociales actuales, con el principal objetivo de salvaguardar la herencia recibida de nuestros antepasados.